Estoy visitando a tu papá. Su recuperación muy buena. Qué bien. Voy a trabajar. Necesito una muestra de tu sangre. ¿Qué? Es para el estudio de la doctora Cavalier. ¿Para qué necesitan una muestra de sangre mía? Necesito descartar que tú no tengas el gen del Alzheimer de tu mamá. ¿Cómo así? ¿Usted cree que yo puedo tener lo mismo que mi mamá? De pronto esta prueba me muestra de pelear tanto con mi papá. Es genético también. Bueno, en realidad la genética no tiene nada que ver en esto. Seguramente cuando era muy niña viste pelear varias veces a tus papás. Y cómo te identificabas con tu mamá. Eso fue lo que aprendiste. Claro, entonces sí soy como ella. Sí, claro. Eres médica como ella. Y seguramente vas a ser muy profesional como ella. De eso estoy seguro. Pero las discusiones que hayas tenido con tu papá no son tus problemas. Yo creo que deberías acercarte a él y tratar de hablar, ¿no te parece? No, ya no quiero hablar más de ese tema. Ese señor nos dejó. Nos abandonó por otra familia. Mi mamá, yo sé que nunca fue una mujer fácil, pero yo era una niña. ¿Cómo me pudo dejar siendo una niña? Bueno, vamos a ver. Nada raro que yo tenga Alzheimer también. No nos adelantemos a lo que no sabemos, ¿te parece? ¿Y si lo tengo? Se me empiezo a olvidar todo lo que sé. Todo lo que he vivido. Gracias por hacer esto por mi mamá, Andrés. Y gracias también por preocuparse por mí. ¿Cómo sigue tu papá? Bien. Su familiar está cuidando. Cristina, usted debería hablar de una vez con Burgos. Dígale la verdad de una vez. Dígale que usted no está viviendo con él, que simplemente le está prestando su casa por unos días y ya. Yo sé, yo sé, pero... Pero es que ¿cómo se lo digo sin que lo vaya a tomar a mal? Pues nada más hay una manera de decírselo. De frente. De una. Si no, usted va a terminar casada sin querer. No, no olvide. Horror de los horrores. Cristina Sorana de Burgos. Bueno, entonces ya sabe qué hacer. No, hermana. Blana, sí, chao. Andrés, ¿se portó bien conmigo? ¿Qué? Que me dijo cosas lindas, me trató muy dulce. Creo que estoy fallando en el intento de odiar. Ay, mamá, diga, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dígame ya. Ay, no, hermana. No, la tengo que dejar. Oiga, no me vayas a dejar así, no me cuento ahora. Chao. Cristina. ¿Ha visto a María Alejandra? No. Doctor Guerra, no la he visto. ¿Por qué? Bueno, porque necesito que me asista en un caso. No, es que ella está muy ocupada en este momento y yo creo que va a estar ocupada por muchísimo más tiempo. Mira, doctor Guerra, dejen pasar a María Alejandra. No se porte bien con ella. No esté pendiente de sus cosas. No la trate bien, por favor. ¿Cómo así que no la trate bien? Que la porte más con ella, que la admite cada vez que la vea. Sí, exacto. Un patán. Eso podría ayudarle mucho, ¿sabe? Compórte eso como todo un patán. Entienda, doctor Guerra, que usted fue muy importante para ella. Entonces, si usted se está portando bien con ella, no le va a quedar fácil olvidarlo, ¿ok? ¿Usted tiene una esposa? ¡Respétela! Es así de simple. Cada que usted esté saliendo con ella, le está haciendo las cosas más difíciles. No entiendo qué es lo que quiere que haga realmente. Que deje de ser tan lindo. ¡Maldita sea! ¿Esta misma semana? Sí, señora. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Los resultados de toxicología de la señora Vargas. ¿Sí? Lo que usted dijo, la señora no consume ningún tipo de droga. ¿Qué te dije? Pues a mí eso me parece increíble, tanta felicidad. Yo pensé que ella estaba diciéndome... Tienes que aprender a mirar las cosas de otra manera, Alejandra. Y además, otra cosa que quiero decirte. Sí es posible ser feliz. Dios mío, esto como que es contagioso. ¿Por qué? Me parece que se contagió ya de tanta felicidad de la paciente. Bien, si la fiebre reumática y el uso de drogas no es el motivo de la falla, entonces tenemos que encontrar el misterio, ¿no? ¿Y cómo quiere proceder, doctor? Vamos a programar una cirugía para Noemí. Vamos a reemplazar esa válvula, tal vez la válvula vieja nos diga qué fue lo que pasó. Y es una forma de preverirnos para la próxima vez. Bien, doctor. Alejandra. ¿Por qué no vienes a cenar a mi casa? ¿Qué? Digo, tú, Cristina y yo, por supuesto. Sí le parece bien. Yo creo que se pondría muy contenta. Ella es tu mejor amiga, ¿no? A mí me gustaría que vinieras a nuestra casa. Ah, ¿cómo así, doctor? ¿Ustedes están viviendo juntos? Ella no se lo dijo. No. Pues no, de pronto no me lo ha dicho porque no hemos tenido tiempo de hablar. Casi. Felicitaciones. Voy a preparar el quirófano. No entiendo cómo puedo ser tan torpe, María Alejandra. ¿Por qué le dijo que sí? Pues que quería que le dijera. Está feliz, está emocionadísimo, me invitó a comer a su casa. Creo que es su misión decirle que no piensa lo mismo. Es oficial que estén viviendo con burgos. Gracias. Gracias. Esa la verdad es que está tan fastidioso, ¿verdad, hermana? Si le digo mentiras, pues, mal. Y si le digo la verdad también. Hablando de mentiras, ¿ya le dijo a burgos que no están viviendo juntos? No, ¿qué? ¿Cuál mentira? No, China, yo no tengo la culpa de que el tipo se haya montado en el video solo también. Cristina. Usted tiene que hablarle claramente porque si no él va a seguir montado en esa película. Es como si le estuviera diciendo mentiras. ¿Usted fue la que le dijo mentiras primero que todo cuando lo felicitó? ¿Por qué no le dijo la verdad? Ay, Cristina, ya. Que me va a poner entonces ahora a mí la responsabilidad de su cobardía de no poder hablarle. Es como si usted le dijera a Andrés que me dejara en paz. Que no se meta más conmigo. Ah, ya, ya le dije. ¿Qué? Sí, yo le dije de frente, hermana, de una. O sea, que cuál era el problema con usted. Que ya, que se portara mal como un grosero para que usted pudiera odiarlo con toda tranquilidad. Y ya. Tan valiente, ¿no? Ahí sí es capaz de hablarle. Es capaz de hablarle a Andrés que es mi problema y no a burgos. ¿Ah? Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta amabilidad, tanta sensibilidad, tanta comprensión? Los hombres de verdad no se comprometen. Y burgos sí. Los hombres de verdad no ayudan a las mamás de sus ex amantes. Y Andrés sí. ¿Dónde están los patanes de antes, hermana? ¿Qué se hicieron? ¿Y ese tipo por qué la está ayudando? ¿Por qué la está ayudando con su mamá? La está ayudando a meterla en una investigación del Alzheimer y también me quiso hacer unos exámenes a mí para ver si heredé el gen. ¿Usted está igual de lo que es su mamá? Gracias. No sé. Tengo que esperar a que entreguen los exámenes. Usted no lo odia, ¿no? No. Pues sí, claro que lo odio. Lo que no quiero es que me siga tratando así, como tan dulce, tan tierno. Pero no quiero porque otra vez va a hacer lo que quiera conmigo y no quiero. ¿Cómo convertirla en su amante? Claro que no. No, eso no va a pasar. Espero.